La Secretaría de Salud Jalisco registró 96 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 399.270 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron cero fallecimientos, con los que la entidad llega a 17.563 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.623.931 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 24.445 casos.